Hola que tal amigos como están? Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión vamos a ver la previa de la América Pumas Bueno más bien Pumas América porque los Pumas van de locales Jornada 16, partidazo, ya se nos acaba la Liga MX, clásico capitalino, hay mucho en juego Y aquí vamos a ver línea por línea la comparativa entre los dos equipos, el rendimiento general de ambos y al final mi pronóstico Aquí lo complicado es descifrar si Jardine va a llevar a su cuadro titular o si va a llevar al cuadro alternativo por así decirlo Porque tiene partido a media semana muy importante contra el Pachuca, contra el Papachuca Y se tienen que preparar físicamente los jugadores para tal compromiso que es fundamental Y yo creo que es prioridad para los del América Pero en fin de todas formas los que están en la banca son jugadores que serían titular en más de la mitad de los equipos de la Liga MX Y obviamente si te gusta el contenido no olvides dejar tu like Bueno empezamos por los porteros Luis Malagón y Julio González los dos son unos arquerazos Los dos tienen 7 porterías en 0 pero Malagón ha recibido solo 9 goles y Julio González 20 A ver que Julio González es un porterazo, lo ha hecho muy bien por lo menos en estos últimos dos torneos Tanto así pues que fue llamado a la selección nacional De hecho ya le ganó el puesto a José Antonio Rodríguez, es el tercer portero de México Pero hombre que lo de Malagón es una locura Es el portero con mayor cantidad de goles evitados en la Liga Tiene el mejor porcentaje de atajadas Y es uno de los grandes responsables de que el América sea uno de los equipos con la menor cantidad de goles recibidos En esta ocasión en la portería yo me voy a ir por Malagón Porque la verdad de toda la Liga no creo que haya un portero mejor que él en este momento Si ustedes piensan que hay un portero que está atravesando un mejor momento que Malagón Déjalo en los comentarios A ver si lo encuentras Luego nos vamos a la defensa A ver yo creo que la línea más complicada para decidir si es mejor la de Pumas O la de la América es la defensa Porque en las demás líneas la tengo un poco más clara Y les voy a decir por qué A ver aquí vamos a ir un poco más allá de los goles recibidos Porque como les comentaba anteriormente la América Es el equipo que menos goles ha recibido de todos Solo 9 goles en contra Pero hay que señalar que Pumas tiene a Nathan Silva Y a Lisandro Magallán Dos jugadores fundamentales para el equipo de la UNAM Nathan Silva no estuvo en dos juegos con los Pumas De los dos juegos empataron uno y perdieron el otro Lisandro Magallán también no estuvo en dos juegos Y los dos los perdieron Aparte este Magallán cuando ha jugado El equipo se ha llevado 7 porterías en 0 Y Nathan 6 También pues siendo justos cuando Pumas estuvo recibiendo de a 3 Cuando le metió 3 goles Chivas 3 goles Tijuana 3 goles el Monterrey 3 goles el Toluca En solo uno de esos 4 juegos estuvieron los dos juntos Que fue contra los Rayados En los demás o estuvo uno o estuvo el otro Pero no juntos de titulares Lichnovsky de la América también ha tenido una gran temporada Desde la temporada anterior Ha caído como anillo al dedo a la América En este torneo 6 porterías limpias cuando ha jugado él Tenemos a Cáceres Un jugador de talla internacional Titular con Uruguay O sea Uruguay la tercer mejor selección del continente Y también está Ramón Juárez Que cuando ha entrado lo ha hecho muy bien A ver por los centrales a mí me causa duda Yo la verdad me iría 50-50 O para ustedes cuál sería mejor La de Pumas o la de la América Déjalo en los comentarios En los laterales Luis Fuentes Kevin Álvarez El Chicote Ahora Israel Reyes Y Pumas tiene a Benevendo Y Monroy Aquí yo si me voy por los de la América Así sin pensarla mucho Monroy y Benevendo yo creo que son cumplidores Benevendo ha tenido sus detalles en los últimos juegos Pero los de la América son mucho más destacados En cuanto a rendimiento En cuanto a la defensiva y la ofensiva Así que yo me quedo con los laterales de la América Ahora medio campo Hombre Hombre a ver Pumas tiene a Rivas Que no está atravesando su mejor momento Podríamos decir Y Caicedo que cuando no ha estado a Pumas No le ha ido bien Tres derrotas y un empate cuando estuvo ausente Y con él De los 11 que ha jugado Solo han perdido uno Así que es un jugador importante para los Pumas Pero hombre Vamos a comparar A Jonathan Dosantos Uno de los jugadores con mejor porcentaje De pases completados de la liga A Fidalgo Un jugador que tiene la mayor cantidad De pases precisos En el último tercio de toda la liga A Richard Sánchez Seleccionado paraguayo Que tiene uno de los mejores tiros a larga distancia Y que sería titular en cualquier equipo de la liga MX Hombre yo creo que no hay discusión El América es top en este aspecto Ahora la ofensiva Otro aspecto que domina totalmente el América El Chino Huerta es cierto que es uno de los mejores asistidores de la liga De hecho es líder junto con Idrisi Tiene muy buen regate Desborda Crea chances de gol Pero de ahí en más está Salvio Que el torneo no lo había iniciado mal Pero ya últimamente su rendimiento ha bajado notoriamente Yo no sé por qué a un Lema lo sigue conservando como titular Es una opinión personal Por lo menos yo pienso que le deberían de dar la oportunidad a alguien más Por ejemplo a Leo Suárez Que yo sí siento que anda en mejor momento Pero bueno Lema lo considera más como un recambio Un revulsivo Que ha funcionado también Luego está Kispe que es un buen jugador En su último partido anotó gol Su primer gol con el equipo de hecho Pero no creo que haya cumplido con las expectativas Porque se tenían unas muy altas expectativas O así lo habían vendido de que era una de las joyas de Perú Y vamos a ver si en la siguiente temporada ya ha adaptado Con ese tiempo de adaptación ya lo va a tener Y esperemos que lo podamos ver a ese máximo nivel De la plantera Henry Martin claramente es mucho más productivo Que Memo Martínez y que Funes Mori Memo lo ha hecho bien Lleva sus 6 goles Funes Mori regresó muy bien de la lesión Vaya que tiene unos delanteros top los Pumas Henry es mucho más fundamental en el América que ellos en Pumas Si no está él No tiene un suplente natural en esa posición Ilian Hernández no ha cumplido De hecho se lesionó Y Henry le aporta muchísimo al equipo 5 goles y 4 asistencias al momento Es uno de los más productivos de la liga Y para mí ni el Memote ni Funes Mori Están en mejor momento que Henry Martin Y bueno si seguimos con el América Pues ahí está Diego Valdés Que mucha gente piensa que es el mejor jugador de la liga Y las estadísticas lo respaldan Es el jugador que más oportunidades creadas hace en la liga MX El segundo con la mayor cantidad de pases clave Luego está ahí Julián Quiñones Que tengo entendido es una de las opciones Para arrancar de titular en este juego Es el goleador del América en este momento Tiene una gran labor de sacrificio Que le aporta mucho al equipo Luego en la banca tienen a Brian Rodríguez Adil Rossum Que han respondido siempre y de muy buena manera Cuando han sido requeridos Tienen una gran capacidad de desborde De regate Son jugadores que suelen pisar el área Dar pases peligrosos Y los dos son muy rápidos Así que en la ofensiva yo me quedo con el América Si tienes una opinión diferente No olvides dejarlo en los comentarios Bueno ahora vamos por el rendimiento general De los dos equipos América es super líder del torneo 32 puntos La tercer mejor ofensiva del torneo La mejor defensiva en cuanto a goles recibidos Y redes vacías Es uno de los equipos con mayor tiros a puerta Por partido más alta del torneo Es el equipo que crea mayor oportunidades a gol El quinto en cuanto a posesión del balón Y yo creo que lo único Lo único que le puede jugar en contra A este equipo Contra los Pumas Es que Jardiné mande a un cuadro totalmente alternativo Para que el cuadro principal se enfoque En el juego de media semana Que yo creo que es más importante La América le va a dar más prioridad A ese juego en CONCACAF Contra el Pachuca Allá se están jugando un mundial de clubes Y aquí ya están clasificados a liguilla directa Todavía si pierden No está en riesgo el liderato Porque podrían recuperarlo en la siguiente semana Que van contra el Puebla Que no es un rival Que digamos complicado Y tal vez Y tal vez Y lo digo como tal vez nada más Se podrían confiar un poco Eso es lo único que veo Que le puede jugar en contra Que igual no creo que suceda A Pumas lo único que le queda es la liga No tiene asegurado ni el pase a los play-ins Ahí abajito está el Querétaro Que se van a enfrentar en la siguiente semana Está el León con 20 puntos Solo 3 por debajo de ellos Y si el León Hila un par de victorias Ya en estas últimas dos jornadas Se les puede complicar a los universitarios El América aún perdiendo y empatando este juego Van a tener asegurado por lo menos el liderato Una jornada más La diferencia de goles que tienen Es muy amplia Con respecto a la del Cruz Azul A la del Toluca Y a la del Monterrey Que son los equipos que tienen más cerca Pero igual si ellos golean Y el América pierde por una diferencia de goles Amplia Que no creo que suceda Considerando lo que hemos mencionado antes Por ahí le podrían A lo mejor bajar A un segundo o tercer puesto Pero lo veo muy complicado Hay que reconocer que lo de las Águilas En este torneo Ha sido simplemente espectacular Torneo de 10 No hay un equipo mejor que ellos En este momento Yo pensaba que a mi Toluca Le podía hacer guerra Pero ya se mostró que no es así Los Pumas han mejorado En los últimos juegos Ya por lo menos Han tenido porterías en cero Algo con lo que habían venido Batallando Cuando recibieron de a 3 Como por 4 juegos seguidos Funes Mori y el Chino Podrían ser alguna de las llaves Para abrir la defensiva De la América La localía tal vez pueda pesar Pero la verdad La América es muy superior Y muy favorito A los Pumas Ojo que en un partido de fútbol Puede pasar muchas cosas Un suspendido Algún jugador que cometa algún error grave Que salga en un mal día Una pelota parada No se puede pasar todo eso Pero mi pronóstico Mi pronóstico Que no soy adivino Que la puedo errar Es que gana el América Espero que no salgan Sobrados de confianza Que no lo creo Porque ya en los últimos juegos No han demostrado Que tienen esa confianza Por los cielos Han sabido estar mesurados Y siempre han rendido A pesar de que van Los equipos alternativos Porque lo ha hecho muy bien En ese sentido Yardiner Que ha mandado equipos Podríamos decirle No se si A o B o C Pero todos los equipos Que ha mandado Lo han hecho muy bien Una que otra excepción A final de cuentas América ha ganado todo Solo ha perdido un juego Contra el Pachuca Que ha sido su talón de Aquiles En los últimos años De todas formas Yo le doy mi voto Al América Gana Y por un marcador Le voy a poner Que de 2 a 1 Y eso sería todo amigos No olvides darle like A este video Si te gustó el contenido Deja en los comentarios Todas tus opiniones Si estás a favor Si estás en contra Con estas dos acciones Apoyas mucho al canal Ya sea dándole like O comentando Sirve para que se muestre A más personas Este video Y suscríbete Si quieres estar al tanto De toda la información Relacionada con la Liga MX La selección mexicana Y el fútbol mexicano En general Salud